Posiblemente ustedes escucharon que el pasado viernes el Ministerio de Salud anunció que se habían aprobado lineamientos para que se utilizaran las llamadas pruebas de anticuerpos o pruebas serológicas que determinan si una persona tuvo o no COVID-19. ¿Cuáles son las diferencias con la prueba PCR que se ha estado utilizando en Costa Rica anteriormente y para qué sirve esta otra prueba? Esto es lo que buscamos explicarle en este video. La prueba PCR, que es la que hemos venido utilizando desde marzo pasado, comprueba si hay genética del virus en nuestro cuerpo. De esa forma se podría saber si la infección está activa y si podríamos infectar a otra persona. Por otro lado, las pruebas serológicas no sirven para diagnosticar si una persona tiene o no la enfermedad. Más bien, lo que sabrían es si el cuerpo en algún momento estuvo en contacto con el virus y por ese mismo contacto generó anticuerpos, que son sustancias que utilizamos para neutralizar y combatir al virus. Muchas veces ni nos damos cuenta cuando nos enfrentamos con un virus o bacteria, pero nuestro sistema inmunitario sí y genera ese tipo de anticuerpos que en determinado momento, si volviéramos a enfrentarnos con una infección de este mismo virus, nuestro cuerpo ya lo reconocería, por así decirlo. Esto se llama memoria inmunitaria. Y entonces le permitiría al cuerpo decir, esto es un invasor que viene a hacerme daño, por así decirlo, y por eso ya voy a evitarle la entrada. O la infección será tal vez un poco más leve dado que sabríamos cómo combatirla. Entonces, estas pruebas lo que buscan saber es precisamente eso. Si en algún momento de nuestras vidas, aunque nosotros no supiéramos, tendríamos, habríamos tenido una infección. Por eso mismo no sirven para diagnosticar la enfermedad. No nos dirían si en este momento tenemos o no la enfermedad. Lo que nos dirían es, usted la tuvo en algún momento. Tal vez no se dio cuenta, pero estuvo infectado. Entonces, ¿para qué se van a utilizar estas cosas? Los lineamientos del Ministerio de Salud dan cinco motivos para los cuales utilizarlas. El primero sería para ensayos o estudios de investigación biomédica. Esto sería para saber, bueno, cómo está la población de Costa Rica en cuanto a inmunidad contra el virus. ¿Cuánta gente estuvo expuesta a este patógeno sin haberse percatado? ¿Cuántos estaríamos inmunizándolos unos a otros? En este momento no se sabe bien de cuánto es nuestra memoria inmunitaria, por cuánto tiempo nuestros anticuerpos podrían protegernos. Esto nos podría ayudar a determinar cómo se comportan los anticuerpos en la población costarricense. Esa es la primera. La segunda sería más bien para saber si las personas que han estado recuperadas de COVID-19 y quieren donar su plasma, podrían estar ya listas y con la cantidad de anticuerpos necesarios. ¿Por qué? Porque el cuerpo usualmente toma su rato para generar esta cantidad de anticuerpos. Eso quiere decir que si yo me recupero hoy, mis anticuerpos no van a estar tan altos como dentro de unos días. Por eso usualmente a las personas recuperadas se les pide tener unas dos semanas de su estatus de recuperado para poder donar plasma. Si se hacen estas pruebas, a la persona se le podría decir si ya está lista con un nivel de anticuerpos suficiente para poder donar su plasma o todavía no. Esa sería la segunda. La tercera sería en casos que el COVID comienza a manifestarse de una manera rara después y se dan cosas extrañas, sí, como el síndrome inflamatorio infantil relacionado con el COVID-19 o MISC por sus siglas en inglés o síndromes como el de Guillain-Barré que usualmente sucede mucho tiempo después de la infección y el cuerpo supera la infección pero sigue con los otros síntomas. Entonces es para ver cómo interactúa el cuerpo. La cuarta razón sería en el momento en que ya tengamos vacunas nos ayudaría a ver cómo el organismo de los costarricenses en general logró generar una respuesta inmunitaria cuando ya se nos aplicó una vacuna. Esto no quiere decir que nosotros hayamos pasado por una infección pero cuando se nos vacuna también el cuerpo genera anticuerpos contra el virus. Entonces de esta forma se sabría si la vacuna ya está protegiendo a la población costarricense o a la población que ya recibió esa vacuna o no y esto podría ayudar a tomar decisiones de si estamos utilizando la vacuna correcta. Y finalmente, aunque no se detalla mucho, se habla de laboratorios privados que puedan hacer eso previa conversación entre un paciente privado y su médico. No se dan mayores detalles en los lineamientos de eso. Pero de lo que sí se da detalles, ¿para qué definitivamente no serviría? No solo por un asunto, como ya sabemos, de que no sirve para diagnosticar si la persona tiene la enfermedad y podría transmitirla a otras personas sino que tampoco sirve para determinar en sitios de trabajo o sitios de estudio si la persona ya puede reincorporarse o incorporarse como un nuevo miembro de ese sitio. Y tampoco sirve para controlar en fronteras si quienes van a entrar o salir de un determinado lugar o país tienen o no tienen este virus. Para eso, la práctica recomendada son las llamadas ya pruebas PCR que son las que hemos utilizado anteriormente. Y estos son los usos, los no usos y el que son las pruebas serológicas o de anticuerpos para el COVID. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes, Irene Rodríguez.